¡Hola a todos! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de algo muy importante, porque los exámenes DELE están a la vuelta de la esquina, y ya queda muy poco tiempo. Entonces, en el vídeo de hoy, os voy a hablar de una de las pruebas, la prueba de comprensión auditiva, y vamos a hablar de la tarea número 1. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno amigos, esta tarea básicamente consiste en que vamos a escuchar 6 conversaciones breves, y a continuación tendréis que responder 6 diferentes actividades que os van a dar. Lo haréis de forma individual, me explico. Tendréis todas las actividades en el examen, pero en el audio, escucharéis primero la conversación número 1, 2 veces. Siempre vais a escuchar todas las conversaciones 2 veces. Escucháis la conversación una vez, después escucháis la conversación otra vez, y yo os recomiendo automáticamente marcar la respuesta en la hoja de respuestas. Hasta ahí, bien, ¿verdad? Pero ahora es cuando yo os doy consejos para que tengáis mayores probabilidades de aprobar esta tarea. En primer lugar, Vicente, ¿cuánto tiempo tengo para leer las 6 actividades? Pues bueno, amigos, en el examen dice que tenéis 30 segundos. Pero, ¿no habéis escuchado antes las instrucciones del examen DELE, que son un poco pausadas? Vais a escucharlas. Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar 6 conversaciones breves. Escuchará cada conversación... ¡Suficiente! Bueno amigos, pues cuando empiece la tarea 1, vais a empezar a escuchar este audio. Y después os va a dar 30 segundos para que leáis las 6 actividades. Pero, como habéis escuchado, este audio es bastante pausado. Entonces, mi recomendación es que uséis este tiempo, que son aproximadamente unos 40 segundos que os van a estar dando las instrucciones, más los otros 30 segundos que os dan extra, para leer las 6 actividades que tenéis. Sí, tendréis más o menos un minuto para leer todas las actividades. ¿Por qué? Porque vosotros ya sabéis cuáles son las instrucciones de esta tarea, si es que la habéis preparado antes. Por lo tanto, vais a tener un minuto y un poco más para leer las 6 actividades. No está mal. Aproximadamente unos 10-12 segundos para cada actividad. Y aquí es cuando yo os voy a dar el consejo principal, uno de los consejos que me ayuda mucho cuando preparo a los estudiantes para los exámenes DELE. Pues bien amigos, los exámenes DELE están muy bien preparados, y no es algo que haga una persona, esto lo hace un equipo de personas, estos exámenes se prueban y se prueban, y hay varios elementos que aparecen en muchas de las tareas de los exámenes DELE. Y ahora os voy a explicar cuál es este elemento, y posiblemente, estoy seguro de que lo hayáis visto en otras actividades. Bueno, en primer lugar, en esta prueba vais a tener 3 respuestas posibles. Justo por aquí, os voy a poner un ejemplo de la 2ª conversación, de la 2ª actividad, del examen que tenéis en la página web del Instituto Cervantes, y que podéis acceder sin ningún problema. Os lo voy a poner en la descripción, para que podáis ir al examen directamente y descargarlo, y vais a ver que es la misma actividad. La tarea número 1, del DELE B2, Comprensión Auditiva. Pues bien amigos, como podéis ver en la tarea, tenemos 3 respuestas posibles. El ejercicio dice, el cantante afirma que la gira por Hispanoamérica a. empezó en México, b. terminará en Perú, y c. ha durado 3 semanas. Yo quiero que hagáis una cosa, y que miréis bien las 3 respuestas, y os voy a pedir que busquéis dos respuestas que sean un poco más parecidas entre sí, y una respuesta que sea un poco más diferente. ¿Lo habéis encontrado? ¿Os habéis dado cuenta? Pues sí amigos, la respuesta A y B, pueden parecer un poco más similares. Empezará en México, terminará en Perú, y después dice que ha durado 3 semanas. Desde mi punto de vista, la A y la B son respuestas muy parecidas. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto porque muchas veces, en muchas tareas del examen, suele pasar esto. Tenéis dos opciones muy parecidas, y una muy diferente. Y después, cuando escucháis el audio, siempre queda esa duda entre las dos opciones parecidas. Y esto es porque muchas veces, utilizan algo que se llama un elemento distractor. Vamos a escuchar el audio, y vais a comprobar si se cumple en este caso. Vamos allá. Vamos allá. Conversación 2. Va a escuchar un fragmento de una entrevista a un cantante. Pablo, cuéntanos, ¿qué tal va la gira por Hispanoamérica? La gira está siendo un éxito. Ayer actuamos por primera vez en México, y fue increíble. Aquí la gente conoce todas las canciones del último disco. Todavía me quedan tres conciertos en Perú, y después, vuelta a casa para descansar. Llevo ya tres meses fuera, pero en un par de semanas volvemos. ¿Habéis escuchado bien? Han hablado de México, han hablado de Perú, y han hablado de un par de semanas. En este caso, han utilizado varios distractores que os pueden confundirle la respuesta correcta. Pero si habéis escuchado bien, ha dicho, haremos tres conciertos más, creo recordar, y vuelta a casa. Eso quiere decir que esos tres conciertos que iban a hacer en Perú, después volvían a casa. Por lo tanto, terminaba la gira. Sin embargo, han utilizado, han metido la palabra México, y un par de semanas, que son las otras dos respuestas, para intentar distraeros, confundiros. Pero lo importante es que la gira, una vez después de Perú, termina. Bueno amigos, esta es una estrategia que se hace mucho a lo largo de las actividades y las tareas de los exámenes DELE. Y es que, para aprobar un examen DELE, lo más importante es comprender el significado de la conversación en sí, entera. No sólo de una parte. Porque si escuchamos sólo una parte, podemos escuchar México, y estamos escuchando el distractor. Y nos va a confundir. Sin embargo, si escucháis todo, escucharéis que después de tres días, o de tres conciertos en Perú, va a terminar la gira. Os está dando la respuesta correcta, pero no os la van a dar tan fácilmente, como pensáis. Así que, tener cuidado. En este caso, cuando suele haber dos respuestas muy parecidas, no se cumple al 100% de los casos. Pero creedme que suele pasar con muchísima frecuencia. He trabajado con diferentes manuales, el manual de difusión, he trabajado el manual de cronómetro, otro manual que se llama EDELSA, y también he trabajado con exámenes del Instituto Cervantes, y se cumple muy a menudo esta regla. Así que, cuando tengáis el examen delante, y veáis las seis conversaciones, las seis actividades, posiblemente en los audios no escuchéis directamente lo que estáis leyendo, sino que escuchéis algún sinónimo, o alguna frase que quiere decir exactamente lo mismo. Hasta aquí, el consejo para tener el mayor éxito posible, en la tarea número 1. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle un like súper grande, y si queréis dar clases para probar el examen DELE, en la descripción os voy a dejar un link, un link, link, enlace, para acceder a mi página web, y poder dar clases conmigo, para preparar estos exámenes. Y nada más, amigos, espero que hayáis disfrutado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!